Hola. ¿Tienes un minuto? Esta semana te hablo de malas prácticas que pueden destruir tu marca personal. Tuve el honor de formar parte de una mesa redonda online titulada Forbidden in Personal Branding con mis socios Anabel Ferreiras, Nancy Vázquez, Alan Urbina y Elena Casas. Estuvimos hablando de estas 10 malas prácticas. La primera es pensar que tu marca personal no debe gestionarse. La segunda es distorsionar la proyección de tu realidad. La tercera es acordarse de Santa Bárbara cuando truena. La cuarta es pensar que esto solo trata de ti. La quinta es empezar la casa por el tejado sin propósito ni estrategia. La sexta es tratar el personal branding como algo táctico. La séptima es no contar con una propuesta de valor única y sólida. La octava es creer que el networking es acumular contactos. La novena es no comunicar o sobreexponerse. Y la décima es abonarse a las malas prácticas digitales, de las que hay unas cuantas que detallo en el post. Bueno, espero que te sea práctico. Nos vemos la semana que viene y te dejo con este amanecer en Barcelona.